Este es el temporal profundo-medio. Acá tenemos lo que es el nervio dentario inferior y el nervio lingual. Y por acá encontramos lo que es el nervio. El auriculo temporal. Este es el nervio auriculo temporal. Acá está la perforación de la arteria. Y este es el nervio auriculo temporal. Acá tenemos lo que es, esto va al buccionador, el bucal. Acá tenemos lo que es el dentario posterior. Acá tenemos lo que es el nervio dentario inferior. Y acá tenemos lo que es el nervio lingual. En ese orden encontraba el nervio dentario inferior y el lingual. Aquí quiero buscar ese encuentro en la cuerda del timpano para que no la encuentre hasta ahorita. Esto básicamente es lo que se puede visualizar. No hay otra cosa más que yo les pueda enseñar. Básicamente no me creo. Usted también le ha preguntado otras cosas. No, pero lo que yo me voy a rayar va a ser lo que es esto. ¿Más todavía? ¿Más? ¿Más? ¿En las piezas mentales? Por decirle, ¿no? Por decirte. Yo pongo, por ejemplo, en el examen no puedo poner a uno. ¿Qué puede ser ya? Yo en el examen pongo así esta zona. Pinto. Pinto. Una de las preguntas podría ser ¿Quién inerva los indicados? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién inerva? No, el pelo palatino. El pelo palatino. Anterior. ¿Cómo? No, este... El naso palatino. El naso palatino. El naso palatino. Ay, más fuerte. ¿Qué rama de quién? Ya quemé ya. No pide mucho tampoco. ¿Del nervio? ¿Périgo? Una. Segundo. ¿Quién inriga? ¿Quién es rígida? ¿Quién es rígida? ¿La arteria? ¿Cuál es la última arteria que da la maxilidad interna? ¿Penoplatina? Eso es una palaquina Por decir, yo pincho eso y les digo En la zona indicada Al hacer una incisión Cuando sea la incisión es que estoy cortando Aquí una incisión Es un corte Yo digo En la zona indicada Se efectúa una incisión Ya, ahí por eso ¿Qué técnica de anestesia Aplican ahí? A esa técnica se llama infiltrativa Los colores para las molares Ahora la pregunta sería Para poner la anestesia Instructiva ¿A qué elemento anatómico estoy bloqueando? Nervio Al paquete bascula lo nervioso Dejalo Al nervio ¿Pero qué nervio? Al nasal Nasoplatino Así como se estoy explicando O sea, el examen Ahí es cuando yo me voy a rayar Puedo ser así Puedo indicar incluso lo que es esto Que me inerva Usted quiere llevarnos a verano ¿Esto? Para dar blanco Para dar Ahí mismo vamos a ver lengua La próxima vamos a ver lengua Lengua Para ver las papilas Que se formen Este es el nervio lingual Este es el nervio lingual Acá está Ah, no Espera Ya, ¿siguió? Ya, quiero ver Qué tantos ambos Son inteligentes No puedo dudarlos Inteligentísimos Acá está también Está ahí ¿Cuándo es la acción De este vídeo? ¿Cuál es mi metaturo? Dos puntos Otra vez Pido ¿Qué técnica necesitas? No, ninguna 15% Ah Bueno Si es que Sí En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección. Y el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección. Y el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección para aplicar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección. En este caso, el ayuno tiene que utilizar la infección para aplicar la infección. ¿Qué vendría a hacer la infección? Este acá. ¿Qué vendría a hacer la infección? 3-3. 3-3. 2-3. 3-3. Ya. Técnica de anestesia. Para poder extraer... Voy a extraer ese diente. Voy a extraerlo. En este caso, viene a ser... ¿Han? ¿Han? ¿Loncular? En los sitios. ¿Loncular y el troncular? ¿Por qué? Tengo que bloquear la sensibilidad que va al diente, al hueso, al alveolo, que está alojado en esa pieza dental. Pero cuando yo voy a hacer el entrevidaje de la silla, tengo que hacerlo tanto por lingual como por vestibular. Hay que recordar que por vestibular, el nervio que va a ir a esa zona es el nervio local. No tiene nada que valentar inferior. El consiguiente tengo que hacer dos tipos de aplicaciones. Una, bloqueo del dentario inferior, que es truncular. O sea, cuando yo, a este nivel está el dentario, yo aplico la anestesia, puede bloquear al dentario inferior. Pero, esta zona no lo inerva. Lo tengo que aplicar infiltrativo. No, tampoco es equivocado. Acá viene a ser, perdón, yo estaba pensando en este. Acá tiene que ser el nervio. Si uno, perdón, si uno aplica bien la anestesia y yo bloqueo el dentario inferior, no necesito poner infiltrativo. Yo aplico infiltrativo a partir de la segunda premolar hacia atrás. Porque acá, de la segunda premolar hacia atrás, es el bucalco. Y acá, de la primera premolar hacia la incisión central, es el mentoniano. Pero el mentoniano rama, ¿de quién es? De la quinta-tres. Y si yo bloqueo el quinta-tres, necesito poner la anestesia acá. Siempre y cuando aplique bien. A veces, te bloquean solamente lo que está inervando esta pieza dental. Algunos, generalmente, se suele explicar a cada inquitativa para reforzar. Bueno, pues si uno aplica bien, bloquea el tronco, que es el tronco principal, que es el dentario inferior. Estoy bloqueando al dentario inferior y estoy bloqueando las dos ramas. La incisiva y la mentoniano. Y la mentoniano me da inervación a partir de la primera premolar hacia el incisivo central. Si es que se aplica muy bien. Si lo contrario, muchas veces en lo que concierne a la anestesia, a la tronco, a veces hay un poco de, digamos, de fallas. Entonces, se aplica siempre acá un refuerzo infiltrativo. Al poner yo acá infiltrativo, estoy bloqueando al mentoniano, que me está dando inervación a lo que es la gingiva de esta zona. De esta manera, yo puedo tranquilamente debilidar el tejido, el tejido mucoso. Mendoza. En los orígenes reales, obvio que no los vamos a visualizar, puesto que teníamos que hacer un corte ecológico para ver todas esas partes. Simplemente lo vamos a mencionar. Aquí tenemos uno de los orígenes, de los núcleos que participan en la línea real del químico. Lo que es el núcleo motor, también conocido como un picador, como un picador. Lo encontramos por debajo de lo que es el primo superior de la oliva fruturación y por arriba del núcleo sensitivo. Eso viene a ser lo que es el núcleo sensitivo. También hay un núcleo accesorio que no lo tengo de eso. Se lo ha encontrado abajo a nivel del núcleo principal y hasta la parte interna, el cuerpo de los orígenes. Estos son los orígenes. Gracias. 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 coordination. Gracias. 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 Dime. ¿Dónde se origina el gémino? ¿Dónde se origina el gémino? ¿Se origina la cara? ¿Esto es la protuberancia? ¿En la cara ante el inferior de la protuberancia, a nivel? ¿Al nivel de lo que es el seduto? ¿La origen aparente se da en la cara ante el interior de la protuberancia, a nivel de lo que es el seduto medio? ¿Se da a través de los cordones nerviosos? El cordón nervioso más grueso viene a ser la raíz sensitiva. Y la función de la raíz sensitiva está en que va a dar sensibilidad a la región cutánea de la cara, va a dar sensibilidad a la mucosa bucal y lingual y también va a dar sensibilidad a lo que es el globo ocular. Y lo que corresponde al cordón más delgado, la raíz motora, básicamente va a dar inervación a los músculos de la masticación. Quiere decir, va a dar inervación al musculo temporal, al macetero, a los terigoideos, al miloideo, al vientre anterior del digástico y también va a dar inervación a lo que es el tensor del repadal. En cuanto al oído, va a dar inervación al musculo del glácer. Y acá con la boca podemos observar lo que es el trígimen de sus dos porciones, sensitiva y motora. Esto viene a ser lo que es el ganglio del glácer y tiene relaciones con varias estructuras anatómicas. También encontramos la relación que tiene con el glácer de la arteria carótida interna. Tenemos también a este nervio, que es el nervio oculomotor. ¿Cómo se llama este? ¿Con qué otro no se conoce al nervio oculomotor? El motor ocular común. Debajo de ese encontramos a lo que es el troclear. ¿Con qué otro no se conoce el troclear? Patético. 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 Y tenemos al otro, que es el docente, o también conocido como el motor ocular externo. El motor ocular externo. El motor ocular externo. Y también encontramos la parte externa en relación con lo que es los tres trozos mayores y menores. Y también encontramos que está en relación con lo que es la arteria meningia media. Hay que recordar que cada arteria va acompañada de su satélite, que es la vena, la cual recibe el monómeno. ¿Veis? Esa es su relación que tiene el ganglio de gas. En el examen puedo pinchar el ganglio de gas y le puedo preguntar con qué otros elementos anatómicos se relacionan. Y acá tiene la rama. Y acá tiene la rama. La rama que nos da el quinto pataña es el nervio oftalmico, también conocido como nervio del quinto uno. Se emociona. ¿Cómo lo podemos ubicar? Está en relación con la pared lateral del seno cavernoso. Por debajo de los neos oculomotor y de la pierna. Hay que decir, tres y el cuatro. También encontramos lateralmente a lo que es el adocente y la arteria carotera. El adocente es el artinelio. ¿Cómo se llama la parte de este nombre? ¿Quién es? El ocular externo. Externo. Y recibe una estomosis simpática de lo que es el plexo cavernoso. Y no se emociona con los demás nervios del ojo. Quiere decir, ni como locomotor, ni como estropeada, ni como docente. Sin embargo, hay libros que consideran que el nervio nasal se emociona con una rama del pateta. Como generalmente lo vi, lo que he podido leer. No se emociona con ningún otro nervio del ojo. Entonces, ¿cuáles son las ramas de este nervio? El oftalmico. Y el oftalmico, antes de ingresar por la escotadura, ¿cómo se llama esa escotadura? La mina cribosa. La mina cribosa. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo se llama? Pues ingresa el quinto uno. Ah, ya el... Rasbandel. ¿No? Rasbandel. Está entre dos alas. Mayor y menor. Rasbandel. Rasbandel. Nidurofenoidal. Nidurofenoidal. Ah, es verdad. La gandería del quinto tres. Antes de ingresar entre dos alas, está una ramita pequeña, que es el nervio recurrente de arno. Que va a dar inervación a lo que es la tienda del cerebro. Ya cuando ingresa, acá la hendidura va a tener relación con lo que es la primera rama astrónica, que es el nervio frontal. El nervio frontal está en relación con lo que es este nervio. ¿Cómo se llama el troclear? Patético. Que va a dar inervación a este músculo, que es el oblicuo mayor. Está en relación frontal con lo que es el nervio patético, que va a inervar lo que es el oblicuo mayor. Y está también entre lo que es el nervio lagrimal, que es una rama del nervio frontal. Tiene una característica del nervio que va a discorrer por encima de lo que es el músculo elevador del párpado superior. ¿El nervio lagrimal es rama del frontal? ¿El nervio lagrimal es rama del frontal o del nostal? Del nostalmico. El nervio nostalmico tiene entre ramas frontal, nasal y lagrimal. Lo que le está explicando es la relación con qué elementos anatómicos del frontal se relaciona. Se relaciona el nervio frontal por un lado la parte interna con el patético y por la parte interna con lo que es el nervio lagrimal, que es rama del nostalmico. Una de las ramas que me da el nervio frontal viene a ser el nervio frontal externo, que también conoció como nervio supraorbital. ¿Por dónde va a emerger? El nervio frontal. Si es el contaguro o si es el agujero supraorbital. Supraorbital. Y va a dar ramas para inervar la región frontal, es lo que decíamos, la frontal, la región parpebral, el parpebral superior. Y en cuanto al tejido óseo, lo que es la región de los senos. En este caso, el seno frontal. También tenemos la segunda rama que es el nervio frontal interno, también conoció como nervio supraorbital. El supraorbital va a dar tres ramas. Una de ellas viene a ser las ramas frontales, que van a permitir la inervación sensitiva en cuanto al periódico de la calidad ocular y a la piel de la frente. La segunda rama, que es la rama parpebral, que va a dar inervación a lo que es el párpado superior. Y una tercera que no tenga este dibujo, que viene a ser las ramas nasales, las cuales van a permitir la inervación sensitiva de la región de la piel interciliar. Las ramas que nos presenta la frontal son tres. Luego tenemos acá lo que es el nervio lagrimal, que es una rama del botánico. Y lo encontramos entre lo que es el recto superior del ojo y lo que es el recto lateral del ojo. Entre esos dos encontramos lo que es el nervio lagrimal, el cual nos va a permitir la inervación de la glándula lagrimal. Es una rama interna que va a inervar la parte externa del palpado superior y de la pilar central. Todas estas ramas nerviosas tienen función únicamente sensitiva. Los únicos que tienen función motora son el patético, que va a inervar a lo que es el músculo de la glándula en este caso. Cuando levantamos lo que es el elevador del palpado superior y lo que es el recto superior, vamos a encontrar la tercera rama, que pasa por lo que es el anillo de zinc. El anillo de zinc está compuesto por los tendones de los cuatro músculos rectos, que es decir, el cuerpo superior, el lateral, el inferior y el medial. Las ramas que nos da en este caso son los músculos rectos, los músculos rectos del ojo, superior, o lateral, inferior y medial. Las ramas que nos da el nervio nasal, una de ellas que va a lo que es el dálmulo, en este caso viene a ser el dálmulo dálmulo, que nos da las ramas sensitivas largas. Es la primera rama que nos da el nervio nasal. Una segunda rama que nos da, que viene a ser esta, que viene a ser la rama ciliar larga. Luego tenemos otra rama que nos va a dar este nervio que viene a ser, que ya lo conocen, el clete enmoidal de Lushka, o nervio enmoidal posterior. ¿Por dónde va a ingresar? Por la ojera enmoidal posterior. Y nos va a permitir la integración sensitiva de la mucosa senoidal y de las células enmoidales posteriores. Y por último, las dos últimas ramas que nos da el nervio nasal, viene a ser, siete del modelo anterior y que sería, perdón, siete del modelo posterior y que sería la anterior. O también conocido como nervio nasal interno, el cual nos va a permitir dar la integración sensitiva a la parte anterior del tabique y a la pared externa de las fosas nasales. Y por último, lo que nos queda es la rama nasal externa o infratrocleal, que nos va a permitir la sensibilidad a las vías lagrimales, a la región ciliar interna y a la piel superior del dorso de la nariz. Esto vendría a ser todas las ramas que nos proporciona el nervio nasal. Vamos a ver cuáles son sus ramas aferentes y sus ramas eferentes del glándulo talmico. Ya les he enseñado en el cadáver lo que es la ubicación del nervio frontal. Más alto es lo que todavía falta de acercarlo. El glándulo talmico tiene ramas aferentes y ramas eferentes. Una de sus ramas aferentes de este glándulo proviene de este nervio. ¿Cómo se llama este nervio? Este es el nervio estómico con sus tres ramas. Esta es la rama frontal, nasal y lagrimal. La primera rama frente que llega al glándulo es una rama que es una rama sensitiva proveniente del nervio nasal. Luego tenemos dos ramas, una de ellas que es una rama vegetativa que proviene del plexo carotibio. Y una motora que proviene de lo que es el nervio oblicuo externo. Y este nervio es una rama del nervio motor ocular común. Y dentro de sus ramas eferentes son varias ramas eferentes que se conocen como el nombre de ramas ciliares cortas. Que junto con estas ciliares largos que provienen del nervio nasal van a inervar a lo que es el globo ocular. ¿Usted dijo el nervio oblicuo externo? ¿Ahorita dijo el nervio oblicuo menor? ¿Menor? No, no, acá abajo, abajo. ¿Dónde está allá? Oblicuo menor rama del nervio motor ocular común. ¿Nervio? ¿Si ya corto? No, este de acá. ¿Este? Ajá. ¿Este dijo oblicuo externo o menor? Proviene del nervio oblicuo menor. Y el nervio oblicuo menor es una rama del nervio motor ocular común. ¿Entonces? O sea, estas tres ramas, estas que están con blanco, son ramas aferentes que llegan al ángulo. Cero. Y las ramas que salen en el ángulo son estas de acá, solamente las ciliares cortas. Ay, son que pirañitas. Al igual que las ciliares que provienen del nervio nasal, van a ir y nervar lo que es el globo ocular. Mira, mira. sensitivamente. ¿Qué? ¿Qué? Muchas se equivocan cuando se toman al examen de teórico. Le preguntan. ¿Quién da la sensibilidad a la piel de la cara? ¿Quién da la sensibilidad? Un facial. ¿Mmm? Un facial. ¿Quién da la sensibilidad? ¿Quién inerva los núcleos? Ah, inerva. ¿El facial? Y ahora pregunto, ¿quién inerva la piel sensitivamente? ¿Quién inerva? El gémino. ¿Ah? El quinto uno. El quinto uno. Toda la parte cara lo inerva lo que sea nervio trigémino. Tanto el quinto uno, quinto dos, quinto tres. No confunda la inervación sensitiva de la piel con la inervación motora. ¿Qué tiene el hemocomíclico? El motora es facial. Es facial. Es sensitiva trigémino. Hay muchos que dicen que el facial no es el facial, el que da inervación sensitiva, sino son las ramas que provienen del quinto uno, quinto dos y quinto tres. Entonces, la función sensitiva ocultada, esa ocultaña que proviene del quinto uno, está representada por estos nervios en la región anterior frontal y parte de la porción auricular. Tenemos acá lo que es el nervio subproletario, frontal externo. Tenemos también a lo que es el nervio infratroqueal o nasal interno. Tenemos también a lo que es el nivel de la nariz, lo que es la rama nasal externa del nervio esmodal anterior. El nervio infratroqueal anterior, rama de química, es del nervio nasal. Y por último, lo que es el ramo parteral del nervio lagrimal. Toda esta zona es la que va un nervio sensitivamente, la zona cutánea, el quinto uno. En cuanto al maxilar superior, el quinto dos. Pues, trata de una positiva porque hay una controversia en cuanto a varios doctores para determinar si es que el gancho del fenópolatino da o no da ramas diferentes. Muchas veces, como lo digo, dicen que el nervio paratino, he tomado lo que manifiestan cinco doctores y de los cuales... Bueno, el primer libro que le pongo acá es que comprena la teoría distintiva que ustedes usan. ¿Qué es lo que dice con respecto al nervio más superior? En este caso, la rama submarbitaria, rama paralgamron, que es una rama aferente. La rama posterior, el ventario anterior y las ramas suborbitalia. y en este caso no manifiesta que haya un nervio dentario medio. Sin embargo, en cuanto al ganglio fenopalatino, manifiesta el actor que tiene ramas aferentes y ramas eferentes. Las ramas aferentes, aquellas que llegan al ganglio, son el nervio vidiano y las ramas que provienen del nervio maxilar superior. Y las ramas aferentes, aquellas que salen del ganglio, son las ramas terigopalatinas, letres orbitarios, nervios fenopalatinos y los nervios palatinos anterior, nervios posterior. El otro que he tomado es la endocromía, otro que tiene como actor a Mario F. U. ¿Qué dice Mario F. U.? El nervio dentario posterior, el nervio dentario medio, el nervio dentario anterior. Y por último, como rama terminal, los ramilletes suborbitales. Si comparamos esta con esta... Dentario anterior. ¿Ah? Dentario medio. No, el medio no tiene. No hay dentario medio. Acá hay dentario, acá no hay. Acá dice ramas para el ganglio fenopalatino. Acá está el nervio fenopalatino. ¿Por qué razones manifiesto eso? Por esta razón. ¿Qué nos dice por respecto al ganglio fenopalatino? El ganglio fenopalatino tiene ramas aferentes, así que llegan. En este caso, el nervio fenopalatino. Ojo que también este propone a esto, es lo mismo. Y al nervio vidiano. Como ustedes saben, son inteligentes y saben cómo se conforma el nervio vidiano. Así que, ¿cómo se forma el nervio vidiano? Los petrosos superficiales mayores. No, el petroso superficial mayor y el petroso profundo mayor. Eso es. Y ramas del plexo carotidio. Sin embargo, sin embargo, en cuanto a las ramas aferentes, nos dice que no existen ramas aferentes. ¿De qué le vamos a hacer caso? Que se manifiesta de que las ramas que llegan al nervio fenopalatino se quedan ahí. Pero, cuando pasa por ese lado, el nervio fenopalatino emite ramas al ganglio fenopalatino. Perdón, del nervio fenopalatino envía ramas al ganglio. Y ahí nomás se quedan, nos da ramas. Y eso también lo corrobora aquí, el tratado de anatomía más atestida también. Pero, hay una controversia que yo le he notado y ustedes también lo van a notar. Siendo el mismo autor, ¿tienen diferente? No. No, 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 no. El que le viva de acá es el año de 1900... ¿Qué es lo que dice Testid la Tarjet? No en el tratado que tienen ustedes, un chiquito, no, sino un grande. No tendría que decir lo mismo. No tendría que decir lo mismo. Se supone. Pero, se actualiza bien. Se supone. Para que vean, es que... Lo que se han leído... ¿Se actualiza? ¿Y cuál es el actualizado del compendio? ¿El detectivo? No. Perdón, no sé qué año es. Entonces, vayamos a lo siguiente. En cuanto a Testid la Tarjet nos dice que hay una rama menilla, nervio, una rama orbitaria, nervio espenos palatino, nervio orbitario, nervio dentario posterior, nervio dentario anterior y por último la rama suborbitaria. Acá no me manifiesto que hay un nervio dentario medio. El nervio dentario medio, algunos otros dicen que es muy constante, pero, obviamente, sí existe. Lo cual, posteriormente, nos va a formar lo que es el plexo dentario superior. Y el plexo dentario superior se confuma de ramas que provienen del dentario anterior, del medio y del posterior. ¿Y qué dice al respecto a lo que es el escenoplatino? Me dice que sí, que tiene ramas diferentes. Ramas del maxilar, igual que acá en este conceptivo. ¿Y qué me dice con respecto a las ramas que emergen de este nervio? No, puse ramas diferentes, igual que también de dichas enviadas, enviadas ciertas números de este nervioso al nervioso de la patina. La controversia la manifiesto entre esto y esto. ¿Se dan cuenta? Acá sí me da, acá no me da. Entonces, si yo he puesto con amarillo, es para indicarles que sobre estos autores me voy a basar en cuanto a las ramas. No, lo que pasa es que, digamos, he leído varios libros y efectivamente la gran mayoría menciona que no hay ramas. Hay ramas diferentes, sí, pero no hace diferentes. Pero acá, si se dan cuenta, hay una contradicción entre esto y esto. Siento el mismo cual. Doctor, eso sí, después falta que me pase, ¿cierto? Sí. Si no las tengo. No me las ha dado. ¿Tienes pedazos? ¿No? Acá hay solo maceterina. Hace restauración. Temporal y maceterina. ¿Macerina más? Esto te viene a la... No les da. Esto te viene a la... Esto te viene a la... Ajá. La terigoma. Terigoma. Terigoma se da el lecho, no hay idea. Ay, ya, o sea, no van a tomar. Ay, está bien, sí. Porque eso básicamente va a ser por teoría, pero acá lo que vamos a ver son las estructuras de todas esas fosas. Tranquilo. No, Margarita. Mejor para nosotros, menos. Ahora, he visto también otros libros que es el de Ruggiero, como uno. Manifiesta que hay una rama, el menige medio, el cigomático, acá hay que cambiar el nombre de cigomático y perigo palatino, al lugar superior, súpero, posterior, súpero, medio y súper anterior, al igual que acá. La rama, le agrega a dolar. En cambio, aquí hay que decir que es el de Ruggiero. Y por último, el nervio infrorbitario o suborbitario. Y en cuanto al nervio del seno palatino, Rubier le manifiesta... O sea, tiene ramas a verde, pero solamente tiene ramas comunicantes que unen al nervio terigopatino. Igual que se envía nada más, el nervio terigopatino envía nada de ramas, como se llama, el galgo, pero el galgo no necesita ramas. Y por último, lo que dice la Tatiha Ruiz. La Tatiha Ruiz dice que hay ramas meningias, hay ramas arbitarias, como patino, angulares, súpero posteriores, medio, ventanas, súpero anteriores, infrarbitarias. Y en cuanto al galgo, hay ramas aferentes, iguales, todos son el mismo. Y aferentes envía filetes nada más al galgo, no las ramas aferentes. Son filetes nerviosos que envían nada más al medio por aferente. Y si sumamos todo esto, que es comentarios, o esas referencias de los autores, nos quedamos con el problema. Y sobre todo los autores, con muy buen trabajo. En conclusión, no tiene ramas aferentes, es grande en el palatino. Doctor, si yo uso el medio del interior posterior, es el mismo interior. ¿Cómo? A nuestro, por ejemplo, nervio dentario posterior y el recurrente, es rama asesina, una rama interna y rama posterior. Y tiene dos ramas terminales, que es el dentario inferior y el nervio vincual. Tenemos entre las ramas intracanial, al nervio recurrente venido. Acá, tampoco se va a hacer eso. Las ramas externas, están dadas por lo que es el nervio temporal profundo medio. El nervio temporal profundo medio, es una rama directa del quinto tres. ¿Ok? Luego tenemos el temporo maseterino. El temporo maseterino me va a dar dos ramas. La temporal profunda posterior y el temporo maseterino. En cuanto al nervio temporo bucal, me va a dar una rama que es esta, la temporal profunda anterior y el nervio bucal. Que está inervando acá este músculo que es el músculo buccinador. Entonces, los nervios que inervan al temporal son el temporal profundo anterior, medio y posterior. El origen de ellos, el anterior, se da del nervio temporo bucal. El temporal profundo medio nace directamente del quinto tres. Entonces, el temporal profundo posterior nace del nervio temporo maseterino. Otra rama que nos da una rama interna, y acá no se visualiza, una rama interna, que va precisamente a irrigar, a enervar a este músculo. Que viene a ser las ramas internas que van a enervar al músculo terigoideo interno. Y las ramas posteriores, que están dadas por este nervio. ¿Cómo se manía esta arteria? Esta es la caviarro no idea. ¿Cómo se llama esta arteria? Timpánica. La timpánica. ¿Cómo se llama esta arteria? ¿Qué está haciendo un ojal a este nervio? Níjeme. Este era el níjeme. ¿Cómo se llama el nervio? Níjeme. El aurículo temporal. ¿Cómo se llama el agujero? ¿Alguien me dijo cómo se llama el agujero? ¿Cómo se llama el agujero de cubara? Y por último, son dos ramas terminales. Una de ellas es esta, que viene a ser el nervio dentario inferior. Y la otra, el nervio lingual. Cada uno de estas, más que todo el nervio oriental inferior, va a dar inergeración a todo lo que es el maxilar inferior. Y el nervio lingual, obvio, a lo que es la lengua. Esto acá no lo vamos a ver tampoco. Por su categoría, nada más lo vamos a pasar. En cuanto a lo que es la inergeración susceptiva del quinto 3, está dado por esta rama que es una rama auriculotemporal. Este nervio se observa porque camina paralelamente a lo que es la arteria temporal superficial. Esto que está acá, acá encontramos a lo que es el globo oxenador. ¿Cómo llamarían a esta? El nervio bucal. ¿Y a este nervio cómo le llamarían? Mentoniano. Que es una rama terminal del nervio maxilar inferior. Entonces, en conclusión, lo que es la inergeración cutánea de la cara, está dado tanto por el quinto 1, quinto 2, como por el quinto 3. No es el nervio facial. El nervio facial a este nivel funciona como un nervio motor. Puesto a que va a inergerar todos los músculos de la región facial. Que bonito. Son 50 años. Mentoniano. ¡Gracias! ¡Gracias!